Caminando, caminando, caminando por el camino, por el camino Por el camino que yo les digo, este es el mismo que yo he vivido Fui un vagabundo, anduve el mundo, anduve el mundo como yo pude Fui un vagabundo, anduve el mundo, anduve el mundo como yo pude Y me acordé de aquellos consejos, los que mis padres me pudieron dar Y me acordé de aquellos consejos, los que mis padres me pudieron dar Querido amigo yo ya me despido, así mi vida te pude contar Fui que esa nube no llevaba viento, mi pensamiento pudo salvar Fui que esa nube no llevaba viento, mi pensamiento pudo salvar Fui un vagabundo, anduve el mundo, anduve el mundo como yo pude Fui un vagabundo, anduve el mundo, anduve el mundo como yo pude Y me acordé de aquellos consejos, los que mis padres me pudieron dar Y me acordé de aquellos consejos, los que mis padres me pudieron dar Querido amigo yo ya me despido, así mi vida te pude contar Querido amigo yo ya me despido, así mi vida te pude contar Fui que esa nube no llevaba viento, mi pensamiento pudo salvar Fui que esa nube no llevaba viento, mi pensamiento pudo salvar